En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Má, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Hay una placa de Maxi Novaro que me identifica plenamente. Y tiene que ver con lo que dijo Garte cuando termina el partido y le comenta a mi ex compañero Fox por Radio, Mario Martínez, que está trabajando para Die Sport. Le dijo, mira Mario, cuando tenemos que jugar, jugamos y cuando tenemos que meter, metemos. Y vamos a escuchar cada una de las palabras de los jugadores que salieron. Va a hablar justamente Ugarte, como hacíamos referencia, Ronald Araujo, Pelistri, algunos de los futbolistas también de la selección nacional, haciendo referencia a que cuando hay que replegarse, nos vamos a replegar, lo dice Pelistri, cuando las características de rival son de determinada manera y hay que dejar de tener la pelota, bueno, transitoriamente se deja de tener. A mí me encanta que los jugadores digan lo que el técnico de nuestra selección no ha dicho hasta ahora. Cuando se le preguntó a Bielsa los otros días, técnico, ¿tenemos un plan B? Marcelo, ¿tenemos un plan B? Y él explicó, dice, bueno, la verdad no sé qué significa el hecho de plan B, nosotros tenemos un plan. Y explicó cuál era el plan, perfecto. Pero ayer Uruguay por momentos, sobre todo en el primer tiempo, no tuvo la pelota. Sobre todo en los primeros 30. Donde el físico, el uno contra uno, generaba que Estados Unidos impusiera condiciones y que nosotros, transitoriamente, nos tuviéramos que adaptar a esas condiciones. Ahí aparece la declaración de Ugarte, después del partido. Cuando tenemos que jugar, jugamos. Cuando tenemos que meter, metemos. ¿Qué está diciendo Ugarte? Cuando tenemos que ir al lodo y al barro, vamos al lodo y vamos al barro. Bueno, ese es el plan B. Y me encanta que los jugadores de nuestra selección encuentren explicaciones también de ganar un partido, no solamente teniendo la pelota, que lo hace muy bien, que es la mano de Bielsa en esta selección, no solamente jugando colectivamente, que lo hace muy bien, sino que cuando el partido se sufre, porque el rival te impone condiciones, sabe adaptarse este grupo de jugadores, este plantel, a lo que son las circunstancias del juego. Eso es el plan B. Que tanto nosotros hablábamos acá. Bienvenido, plan B. Ante una situación que no es la ideal, ante una situación donde no nos sentimos demasiado cómodos, ante una situación donde nos sacaron la pelota, por ejemplo, Panamá en el segundo tiempo del partido que jugamos con ellos, nos habían sacado la pelota, con características de juego distinto, los Estados Unidos fue todo a físico, físico, físico y físico. En ese momento donde Uruguay sufrió el partido, lo supo transitar, lo supo sufrir, y creo que es una situación absolutamente positiva. Absolutamente positiva. Era el tercer partido, era bueno ganarlo, terminar de manera invicta, y ganando los tres partidos en la fase de grupo, Luis Uruguay, y la verdad nos tiene profundamente contentos, porque en definitiva nos vuelve a poner, a nivel de Copas Américas, en un lugar realmente importante. Muy, pero muy, pero muy importante. Jugando de la forma que a Marcelo Bielsa le gusta, y está bárbaro, y es mérito del técnico, y cuando no lo sale, como Marcelo Bielsa quiere, también tener las herramientas que históricamente ha tenido el fútbol uruguayo, y que ayer estos jugadores se encargaron justamente de demostrar dentro del campo de juego. Dicho esto, simplemente como arranque, un par de cosas más. Hoy juega Brasil con Colombia a las 10 de la noche, mismo horario para Costa Rica-Paraguay. Lo que queda en definitiva, básicamente por saber, es si el próximo día sábado vamos a enfrentar a Brasil, o vamos a enfrentar a Colombia. En este momento Colombia tiene 6, Brasil tiene 4, Colombia ganando, empatando, clasificará como primero, y enfrentaremos a Brasil. Si gana Brasil el partido ante los colombianos, en la presente jornada, Brasil clasificará primero, Colombia segundo, y con Colombia nos enfrentaremos el próximo día sábado. Una situación que preocupó durante el desarrollo del juego fue la de Maximiliano Araujo, ese golpe que termina teniendo lamentablemente nuestro jugador, golpea su cabeza con el piso, realmente había quedado mal, había tenido una convocción importante, había perdido el conocimiento, lo fue recuperando ya mismo en el partido, una vez que fue sustituido progresivamente, se le hicieron los estudios correspondientes, cosa que es absolutamente elemental, y está muy bien que fuera así. Si los resultados acaba de informar la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de las cuentas oficiales de la Selección Nacional, que dieron con total y absoluta normalidad, seguramente Maxi Araujo estará en estos días descansando, pero a disposición del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa para el partido del próximo sábado. Después, la situación de Ugarte, a Ugarte se le tranca la rodilla, en un momento determinado se va a generar una variante, yo creo que las variantes, al igual con la conducción de Marcelo, con los ayudantes, llegaron tarde, porque el partido tuvo mucho, mucho, mucho desgaste físico, lo cierto y lo concreto es que en un momento determinado se iba a hacer un cambio en el mediocampo. Se pensó en un momento hacer una línea de 5 Uruguay, en ese momento Ugarte hace referencia que tiene un temita en la rodilla. Se le trancó un poquito la rodilla, lo vamos a escuchar al propio jugador, él cree que no es nada complicado, pero de todas maneras prendamos una lucecita, porque Ugarte se ha transformado en el 5 de nuestra Selección Nacional, y ayer hizo un partido extraordinario, y la recuperación de Uruguay, después de esos primeros 30 minutos, empieza con Ugarte recuperando pelotas, Ugarte tocando para Nicola Cruz, y de a poquito Nicola Cruz empezar a generar el juego que nos acostumbró Uruguay, con Bielsa y el juego que tuvimos, por ejemplo, con Panamá y ni que hablar con Bolivia. Está claro que los rivales eran total y absolutamente diferentes. Después Ronald, con alguna molestia, no hay cosas que lamentar, lo dice el propio jugador, Matías Viña, que en un momento se le cargó la zona del posterior y que pidió el cambio, se estaba calambrando, y son situaciones y consecuencias, algún golpe de Naita Hernández, hay una jugada donde Ugarte, que creo que es ahí donde se le tranca la rodilla, va fuerte, el de los Estados Unidos va fuerte también, le termina pisando el costado del pie, hay una foto que se viralizó, que queda el pie Ugarte de costado y la pierna hacia arriba, o sea, la pierna, obviamente, perpendicular al piso, pero el pie prácticamente de costado. Bueno, eso le pasó justamente al volante de nuestra Selección Nacional, golpes que recibió Naita Hernández en el desarrollo del juego, porque además, por las características de juego del propio Naita, entonces, tenemos unos cuantos días de recuperación, pero empiezan a, como la batalla naval, ¿se acuerdan? empiezan a estar tocados algunos jugadores de nuestra Selección Nacional, ojalá que puedan recuperar lo más posible para que estén todos a disposición pensando en el partido que se viene. Lo tengo a mi izquierda, ¿qué dice Dani? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué hace Pillo? Buen día, un saludo para todas y todos. Bueno, Uruguay ganó, eso es lo importante, ante el rival más difícil que tenía el grupo, evidentemente, y volvió a ganar tres partidos en la serie, no es cosa menor, no es cosa menor que Uruguay gane los tres partidos en la serie y termine primero, era el favorito, lo consiguió, después los argumentos pueden ser mejor o peor, yo creo que está bien las formas que ganamos los tres partidos, primero con Panamá, después con Bolivia y ahora con Estados Unidos, que evidentemente necesitaba sacar un resultado positivo o ganar si quería seguir a nivel de la Copa América de Selecciones. Y estoy sacando los números, por ejemplo, en el 50 le ganamos la final a Brasil, es decir, no fue la final, fue el último partido, dejamos fuera al anfitrión. Más acá en el tiempo, en el 87 Argentina, campeón del mundo, dejamos fuera al anfitrión. 2010 Sudáfrica, dejamos fuera al anfitrión. 2011 Argentina, otra vez Copa América, dejamos fuera al anfitrión. Rusia 2018, dejamos fuera a los locales. Ahora, la selección de Estados Unidos, en 108 años de la historia de la Copa América, es la primera vez que una selección anfitrión se queda fuera de la primera fase. Y eso lo consiguió Uruguay eliminando a la selección de Estados Unidos. Bien por Uruguay, un partido que no fue el mejor futbolísticamente hablando, pero Uruguay tiene con qué jugar, meter, jugar a lo que sabe, jugar a lo que tal vez no tenga esos jugadores claves para jugar a lo que no sabe, pero Uruguay metiendo y yendo para adelante, es un cuadrazo. Ahora viene la verdadera Copa América. La última vez que Uruguay había ganado tres partidos seguidos en una Copa América de selecciones nacionales se remonta al año 1959. Le habíamos ganado 4 a 0 a Ecuador, 3 a 0 a Brasil, 5 a 0 a Argentina. Era un paseo de salud con Brasil y Argentina de esa época. Tres partidos consecutivos en Copa América la última vez, 1959. Bueno, lo volvemos a hacer en el 2024 bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Mirá la foto que me manda mi amigo Gonzalo Ruso desde Italia. Bielsa saludándonos. Y aparte me pone... Hola Marcelo. Yo le voy a poner esto porque la verdad así hay que levantarse todas las mañanas para un poquito lo voy a poner porque este... Mi amigo Gonzalo Ruso, gran bielcista él, para un poquito si lo tengo por acá, arrancó la mañana antes de las 8, eh. Con esto, escuchen. Buenos días, hermosa mañana, verdad. Le mando un abrazo grande al querido Gonzalo. Y nos manda la foto bien saludándonos. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Yo quiero decir algo. Gonzalo, gracias a Dios, los jugadores declaran y los vamos a escuchar ahora, los vamos a ver y los vamos a escuchar, declaran después del partido lo que yo quería que dijera Marcelo Bielsa hasta ahora no ha dicho. Me encantaría que Bielsa dijera un día, si tenemos que jugar, jugamos. Y con Bielsa Uruguay lo hace muy bien, digámoslo claramente. Si tenemos que meter, metemos. Que es lo de parte de Bielsa que nunca escuché hasta ahora, Gonzalo querido. Lo dicen los jugadores después de terminar el partido. Y no lo dice uno, no lo dice Sol Ugarte que es el patrón en la mitad de la cancha. Lo dice Ronald Araujo que ayer en el primer tiempo cuando sufrimos el partido porque el físico y la forma por momentos hasta vemente con la que iba a la pelota el equipo local que era para ellos una final y lo marcaron desde el primer minuto de juego por cómo iban permanentemente a la pelota a veces en forma excesiva, a veces con una piernita de más, a veces el árbitro permitiendo algunas cosas, Ronald Araujo en el fondo terminó cubriendo determinadas situaciones que se filtraban los pases y aparecía Ronald para cortar, parecía el libero de Uruguay Ronald Araujo. Si es el libero pues jugamos con línea 4. Entonces, Ronald declara después del partido lo más importante es esto, lo positivo es esto y cuando tenemos que jugar, jugamos, cuando tenemos que meter, metemos. La misma frase Ugarte y lo mismo dice Matías Viña y lo mismo dice para Pelistri dijo, hay momentos dijo Pelistri que tenemos que retroceder unos metros, que tenemos que también acompañar al equipo y acomodarnos de otra manera. Pelistri ayer no tuvo, salvo en el segundo tiempo, un desborde que se le termina yendo afuera. No tuvo un desborde. Ahora, jugó mal Pelistri. Si lo mirás con la pelota, sí jugó mal. Ahora, míralo sin pelota Pelistri. Hizo Pelistri lo que muchas veces nosotros criticamos a otros técnicos, pero ayer se justificaba. Ayudó permanentemente a Knighton. ¿Cuántas veces subió Knighton? Nunca o casi nunca. ¿Por qué? Porque por el sector izquierdo de la ofensiva de Estados Unidos, la derecha de la defensa de Uruguay, Estados Unidos tenía un juego muy intenso porque lo había demostrado en partidos anteriores y había que cortar un par de futbolistas que por la banda eran súper recontraintensos. Y hubo una tarea que tuvo que hacer Pelistri. Se tuvo que sacrificar Pelistri. Se tuvo que poner el overol. No porque no se lo ponga. Cuando se lo pone, lo hace de otra manera. Siendo intenso, con la pelota en los pies, tratando de llegar al fondo, de levantar el centro. Ahora definiendo. Pero ayer tuvo que cumplir otro rol y lo hizo de manera espectacular sin tener prácticamente la pelota en todo el partido. Bueno, lo de Knighton exactamente lo mismo. Vamos a escuchar a Knighton Nantes. ¿Sabes lo primero que dice Knighton cuando termina? Lo agarra Mario Martínez. Le dice, descansar, por favor, descansar, no di más. ¿Me explico? Entonces, lo que yo le quiero decir a mi amigo Gonza, que nos manda la foto de Vierza saludando, Marcelo, te saludamos y está muy bien. Gracias por el saludo cordial y por esta hermosa mañana, verdad, es que lo que dicen los jugadores cuando declaran después del partido es que Uruguay sí tiene plan B y el plan B es esto, si tenemos que jugar, jugamos y ojalá con la pelota a los pies lo hagamos de acá en adelante porque es donde nos sentimos cómodos de la forma y la manera que pretende Vierza y está bien, pero cuando eso no nos queda claro porque el rival te impuso en las condiciones y te tenés que adaptar, hay que meter como unos caballos y esta selección meten como unos caballos. Cuando tiene que ir al barro va al barro, no a Milana, no a Ruga. Ayer por momentos, reitero, orillando el derrape, algún jugador de Estados Unidos con la patita como iba a caer una de las pelotas. Sin embargo, Uruguay plantó cara y le plantó y le jugó también físicamente. Por momentos fuimos superados, supimos sufrir el partido y sacamos el resultado adelante que termina siendo lo más importante. Así que al saludo de Marcelo, yo me adhiero también y le digo, Marcelo, sigo esperando que la conferencia cuando te pregunte por el plan B haga referencia a lo que declaró Ugarte, a lo que declaró Ronald, a lo que declaró Nathan, a lo que declaró Pelitri, a lo que declaró Matías Viña. Cuando tenemos que jugar, jugamos. Cuando tenemos que meter, metemos. ¿Qué dice el contador? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido. Pillo, compañeros. Bueno, un saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Está claro que Uruguay metió, pero hay una gran diferencia. Yo quiero arrancar con eso. Una cosa es colgarse del travesaño y sacar las pelotas a como dé lugar. Y otra cosa es jugar un partido con la intensidad como lo jugó Uruguay, con la forma que metió y que fue a cada pelota recuperar. Y también creo que es un Uruguay que una vez que recuperó, jugó. Yo no vi un Uruguay que recuperaba y perdía, recuperaba y perdía, recuperaba y perdía. No, Uruguay cada vez que recuperaba la pelota, se apoyaba en Valverde, se apoyaba en Ugarte y sin embargo jugó. Me parece que hay un gran diferencial a lo que estábamos acostumbrados nosotros con lo que para nosotros siempre fue y creo que todos disfrutamos de cuando Uruguay gana un partido metiendo. Siempre disfrutamos cuando Uruguay gana un partido metiendo porque creo que está en nuestra idiosincrasia. Ahora, estábamos acostumbrados a que de repente en partidos donde había que meter y también estábamos colgados del travesaño y sacándola a como dé lugar y creo que, por lo menos ayer, yo no sentí el sufrimiento en cuanto al resultado en ningún momento porque Uruguay se plantó lejos de su agua. Está bien, yo en ningún momento dije que nos colgamos el travesaño. No, no, no. Lo que digo, es que Uruguay plantó cara en las condiciones que impuso Estados Unidos. Lo que vos decís es verdad. Sobre todo, se dio bastante más en el segundo tiempo y yo te diría en los últimos 15 del primer tiempo. Ya se empezó a ver un qué. Se empezó a ver un Estados Unidos que en el momento más intenso no generaba situación de gol clara, concreta, que vos dijeras, pa, mirá, la sacó del ángulo Rojet. Por más que tuvieron alguna aproximación en el primer tiempo y creo que la más clara que tienen ellos es uno del segundo tiempo que termina pateando un jugador de Estados Unidos, rebota en Josema que se tira como loco para tratar de sacarla. Josema ya estaba en la cancha y Ugarte la termina sacando prácticamente el palo derecho al córner cuando ya había quedado desagrado justamente a Rojet. Pero si sacase esa situación, quizás alguna más, pero no era que se veía reflejado esa fortaleza física, esa intensidad física de Estados Unidos en situaciones claras, concretas de gol o mucho menos en eventualmente goles que no llegaron. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido sí, y Uruguay en el segundo, en los 15 del primer tiempo, los 15 finales del primer tiempo y después Uruguay en el segundo tiempo, de alguna manera sí empieza de a poquito a hacerse la pelota. Ahora, ¿lo hace gracias a quién? A Ugarte. Ugarte fue un tipo que empezó a recuperar pelotas que los primeros 30 minutos, 25 minutos con Valverde costó, por lo que estamos explicando, y desde el recupero de la pelota donde recupera Uruguay, que no lo hacía prácticamente en su media luna o en su punto penal en su propia área, lo hacía así en la mitad de la cancha, trataba de evolucionar. Y ahí el que empieza a tener más el juego es Nicolás Cruz. Y Uruguay con Nicolás Cruz, con la pelota, Uruguay mejora. Genera Nicolás Cruz un par de faltas, de hecho, una de las faltas es cuando viene el centro, el cabezazo de Ronald Araujo, da rebote el arquero, que este arquero me parece bastante limitado, quiero decirlo, con los pies es un desastre, el rebote que da, lo pudo perfectamente dar hacia un costado, lo termina donde hacia adelante, aparece Olivera y termina convirtiendo un gol.